un nuevo vídeo para el canal vamos a ver hoy vamos a jugar es no sé no sé voy a agregar más servidores para jugar más bedwars y jugar otro service otro server está desocupado ya puedo entrar vamos lo que nunca me ha gustado es que tienes que esperar segundos vamos entra hasta al fin me entré en los 10 segundos esto vamos a ver qué equipo soy ya soy rojo casi siempre me lo imaginaba y voy a comprar bloques porque casi siempre yo tengo que comprar los bloques vamos bloques y aquí de cuantos compañeros me tocaron si nada más me tocó uno pensé que era de tres o de otra cosa pero no el caso es que tenemos que construir rápidamente al centro a lo mejor esta vez si nos alcance los los bloques pero aquí como no es un computador aquí se tiene que romper la cama no el huevo y aquí se llama bedwars y allá se llama edwars casi casi es lo mismo a ver mi compañero no viene todavía está comprando ahorita que él se venga a lo mejor él me espere pero ahorita que él se venga ahorita que él se venga yo me voy a ir a comprar ahorita que él se venga yo me voy a ir a comprar y él se va a quedar acá en el centro a lo mejor agarrando a lo mejor agarrando oro o otra cosa así ahí está me perdí a poquito y te compramos otros bloques y pues no quiero ser tan ya tan arriesgado y a ver uno de hierro mi compañero ya cubrió aquí muy bien tenemos que ir a ponernos una armadura acá 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 y acá bien muy bien como vamos otro de hierro no no alcance pero bueno yo está de perdida yo también tengo uno de hierro de bloques ocupamos bueno bloques ahí está 60 bloques apenitas mi compañero dónde anda dónde está el menso acá aquí está aquí está habían cubrido la cama por si morimos vuelve a reaparecer por si morimos vuelve a reaparecer a ver está un poco bugeada esta cosa ya tenemos cuatro aquí tiene aquí está una la ya gas yo creo que yo me voy a ir solito al centro porque no veo que mi compañero tenga muchas ganas de irse al centro pues yo prefiero irme al centro pero tengo que comprar algo con que atacar porque si no me pueden matar no sé para qué hice esto pero aquí está alguien por atrás pues tenemos que ir a romper una cama muy arriesgoso eso más bloques no sé por qué mi compañero no se va al medio me da la pregunta que sí que hace que así es pues quién sabe qué hace luego yo me tengo que equipar tengo tres de hierro para conseguir oro y muchas más cosas y ahorita tengo que agarrar más de esto para conseguir de perdida me voy a comprar un palito otra cosa y este me queda uno de hierro bloques son muy importantes los bloques 30 ahorita no voy a comprar los chuletones pero vamos con esto vamos 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 quién sabe por qué aquí el palito tiene empuje es muy raro cuando lo descubrí me quedé impactado no sé por qué aquí tendrá empuje ahora sí 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 ahora sí sí acá también a ver un bloquecito no pero como caigo y luego como me devuelvo pues no tengo que ir a por bloques vamos vamos por bloques mi compañero no sé por qué no se viene no no me ayuda yo hice la construcción sola pero bueno bloques y luego chuletones para comer chula 64 un stack bueno 64 ahora sí hierro hierro trae el de hierro a ver palito chuletones hierro chuletones otra vez no sé a lo mejor yo estoy solo ni veo a mi compañero ya pero vamos tengo que ganar esta partida es que lo de de espada no puedo comprar me faltan dos de hierro pero mientras voy a poquito oro chuletones chuletones joletones chuletones chuletones ¡Vamos! ¡Muérate, animal! ¡Muérate! Yo no sé por qué no tengo unos cheletones aquí o tengo que comer o casi me iba a hacerme daño ¡Para! ¿Qué tengo que hacer? ¡Muérate! Ellos casi todos son desequipados me voy a romper la cama lo más falta, el azul no, nosotros y el otro ¡Tengo que ir a por más hierro! ¡Pero ahorita mi compañero no sé dónde está! A ver lo voy a buscar ¡Vamos! ¡Pues de aquí no está! ¡Pero ya quiero que salga hierro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí lo tengo que buscar! ¡Pero no sé si salió la partida yo creo! ¡Pero no sé si salió la partida yo aquí siempre se me buguea ¡Pero no sé si salió la partida yo! Otro hierro. No había podido destrozar este huevo. ¡Eh! ¡Ganamos! ¡Adiós! Lo tiré. Bueno amigos. Nos vemos el otro día. Esta vez sí ganamos. Y yo sabía que esta vez sí vamos a ganar. Y los otros partidos no hemos ganado. Porque... Casi hace mucho que no lo jugaba. Pero aquí ya ganamos. Y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!